Continuamos, seguimos en nuestro programa, así es nuestro programa, así también es nuestra vida, verdad, un día estamos, son momentos, alguien me supo decir alguna vez, porque yo pregunto siempre, porque no podemos ser felices siempre, entonces, si hay que, parece que hay que ser tristes un momento, después hay que ser felices, son momentos, entonces, nosotros estamos en los mejores momentos, claro, en donde difundimos nuestra música popular, Argentina, mundial, de esa música que todos escuchamos y nos sentimos identificados, el fin de semana pasada, la verdad, fue un programa muy bonito, me encantó verlo a mí, porque fue como un homenaje a Santa Fe, también homenajeamos a Banana de los del Fuego, estuvimos Dalila, vimos los Palmeras, que la verdad, grosísimos con toda su música, imitando con sus 45 años de trayectoria, bueno, ahora nos volvemos a Rosario, sí, porque Santa Fe no nos tira, si la sangre tira, dice, bueno, los amigos tiran y son entrañables y queremos verlo en el escenario pronto, porque es un maestro, porque es un maestro, un capo de chamamé, obviamente estoy hablando de mi querido amigo y obviamente ídolo de tantas, de tanta gente, porque tiene muchos seguidores en nuestra provincia, como es el señor Monchito Merlo, vamos a disfrutarlo, ¿les parece? Vamos. Buenas noches, viña del Rosario, corremos este telón imaginario y lo recibimos a Monchito Merlo y su legendario conjunto del litoral. Vamos, 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 vamos. Buenas noches de arriba, esas palmas, vamos arriba, 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 arriba. Ponchito, Maure, encima del merlo. Paso Laguna. Hemos llegado a Villa del Rosario como todo corastero Y aquí está Mochito, Madri y Simón Merlos tocando este chamamé Siento el alma estremecer bajo la luz de la luna Bailando paso laguna a una guayna en la morena ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y qué pasó con esas palmas, che! ¡Vamos! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Bamísimo! ¡Arriba! ¡A volar, palma, palma! ¡Eso! ¡A sumarse, a sumarse, safarquitos! ¡Todo el mundo va a volar! ¡Vamos, vamos! ¡Sampatea! ¡Donde haya un lugarcito hay que bailar arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Hacha, hacha, 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 hacha! ¡Va, mesito lindo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aguante, aguante! ¡Entre un dios! Para todos los tramposos presentes ¡Hola, Mauri! Me lo diré de frente No voy a andar con vueltas Hoy mismo he comprobado La triste realidad Ya me lo habían contado Negándome a creerlo Pero hoy vi con mis ojos Que todo era verdad Oculto entre las sombras Vi cuando te encontrabas Con mi mejor amigo En un pequeño bar Vi como se reían Tomados de la mano Creyendo que yo nunca Lo iría a sospechar Tramposos Traidores y tramposos Los seres miserables Es lo que ustedes son Tramposos Ingrados Y tramposos No puedo perdonarlos Que los perdone Dios Que los perdone Dios Te lo diré de frente No voy a andar con vueltas Los vi subir al auto Saliendo de aquel bar Y como se besaban apasionadamente Y como lentamente Se iban del lugar Cuidando la distancia Yo fui detrás de ustedes Y fue una pesadilla Que nunca he de olvidar Ver como estacionaban En un lugar oscuro Y juntos se pasaban Al asiento de atrás Tramposos Traidores y tramposos Los seres miserables Es lo que ustedes son Tramposos Ingrados Y tramposos Yo no puedo perdonarlos Que los perdone Dios Yo no puedo perdonarlos Que los perdone Dios Yo no puedo perdonarlos Que los perdone Dios A ver esas palmas Los que nos bailan Vamos Las manitos arriba Todo familia Esta es la fiesta De ustedes Las palmas 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 De vuelta De vuelta De vuelta Los dedos Eso Arriba 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 Y más Y más Esa Ponga Y compadre Bravísimo Bravísimo Por eso Viva el final Bravísimo Bravísimo Me crié entre jineteadas Hace años que ando en esto Embromado Estuve un tiempo Me quebró fiero Un bagual Pero hoy Voy a montar Ese reservado De nuevo Y a demostrar Con coraje Que ni un potro salvaje Habrá de manchar Mi honor Yo le digo A la tradición Entro de vuelta Al rodeo Y hoy El Zampucay Queda lindo Gómez Lindo Lindo Este Zampucay Bravísimo Bravísimo Oh Zampucay Gómez Bravísimo Bravísimo ¡Viva! ¡Viva! Ahí va queriendo Compadre Bravísimo Bravísimo ¡Viva! 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 De vuelta al rodeo Un quinto metro ¡Babrísimo! Y se armó linda La bailanta ¡Babrísimo! Lindo 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 Muchas gracias Muchas gracias Lindo 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 Lindo